5 minutos de la etapa inicial Por el equipo de juego original Es el anhelo de su fanaticada Símbolo alegre de fuerza y voluntad Es el anhelo de su fanaticada Símbolo alegre de fuerza y voluntad El que en la cancha se entrega con arrojo En nuestro equipo el gran expreso rojo El que en la cancha se entrega con arrojo En nuestro equipo el gran expreso rojo Alegre y caliente, alegre el palet Que al son de la cumbia bella Santa Fe Alegre y caliente, alegre el palet Que al son de la cumbia bella Santa Fe Sí, señor, Santa Fe baila la cumbia Y la hace bailar la cumbia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cien goles en la meta fijada Por el equipo de juego original Es el anhelo de su fanaticada Es el anhelo de su fanaticada Símbolo alegre de fuerza y voluntad Es el anhelo de su fanaticada Símbolo alegre de fuerza y voluntad El que en la cancha se entrega con arrojo En nuestro equipo el gran expreso rojo El que en la cancha se entrega con arrojo En nuestro equipo el gran expreso rojo Alegre y caliente, alegre el palet Que al son de la cumbia bella Santa Fe Alegre y caliente, alegre el palet Que al son de la cumbia bella Santa Fe Alegre y caliente, alegre el palet Que al son de la cumbia bella Santa Fe Alegre y caliente, alegre el palet Que al son de la cumbia bella Santa Fe Va a finalizar el partido Hay un pase sorpresivo De cañón y dispara a gol ¡Gracias!